El Evangelio de hoy ha sido tomado del capítulo número 18 de San Mateo. Nos habla del perdón. Parece haber como una especie de contradicción casi entre este Evangelio y el de ayer. ¿En qué sentido? En el sentido de que el Evangelio de ayer nos decía, cuando tu hermano obre mal, hay que corregirlo. En cambio, aquí nos habla de que si mi hermano obra mal contra mí, entonces debo estar en una actitud de poder perdonar y de perdonar abundantemente. Ahí es donde aparece la famosa expresión hasta 70 veces 7, que es un modo, evidentemente, semita de indicar muchísimas, muchísimas veces. Entonces dice uno, bueno, ¿cómo es eso? Que si mi hermano obra mal, lo puedo corregir, pero si obra mal contra mí, debo estar dispuesto a perdonarlo. Y la respuesta es, estás entendiendo exactamente lo correcto. Esa es la gran diferencia. Si él se está haciendo daño a sí mismo, entonces es importante que nosotros ayudemos para que se pueda corregir. Y eso es lo propio de la corrección fraterna. En cambio, si se trata de un daño que estás recibiendo tú, es importante que tú tengas un espacio, un espacio interior, para abrirte al perdón también de esa persona que te ha ofendido tantas veces. Bueno, esto uno no lo entiende, uno no lo entiende fácilmente. Y por eso es necesario volvernos a Cristo, volvernos al ejemplo de Cristo, a la gracia de Cristo y al poder de Cristo. A mí siempre me llamó la atención cómo en el momento de su pasión, puesto en la cruz, la gente le gritaba, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo. Incluso uno de los que estaba crucificado con él le decía, sálvate tú y nos salvas a nosotros. Y resulta que Cristo no se salvó a sí mismo. O sea, observa esto tan interesante, este paralelo tan interesante. Cristo no se salvó a sí mismo y así fue salvador de todos nosotros. Algo parecido es lo que estamos diciendo con la comparación de estos dos evangelios, el de ayer y el de hoy. Si mi hermano se está haciendo daño a sí mismo por un pecado, entonces debo intervenir. Si mi hermano me está haciendo daño a mí, no necesariamente debo intervenir y en alguna ocasión debo estar dispuesto más bien a perdonar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esa es la verdadera naturaleza del amor cristiano. Realmente la verdadera naturaleza del amor es lo que dice el apóstol San Pablo en la Carta a los Filipenses, el considerar siempre superiores a los demás. Es decir, el verdadero amor, como lo define perfectamente Santo Tomás de Aquino, es el que está preocupado, el que está ocupado de manera consistente en buscar el bien de la otra persona. Y eso lo explica todo, porque eso explica por qué en el caso del hermano que se está equivocando, yo debo entrar a corregir. No tanto porque me fastidie lo que él está haciendo. No soy yo el que entra ahí en primer lugar, sino porque se está haciendo un daño él, porque el pecado lo daña a él. Entonces debo intervenir, ahí debo intervenir, porque hay un daño que está recibiendo esa persona. Eso fue lo que nos mostró Cristo cuando en su pasión lo estaban crucificando y por supuesto le estaban haciendo un daño brutal a él, pero Cristo tenía mirada suficiente para descubrir el daño que ellos, sus verdugos, se estaban haciendo a sí mismos. Si te das cuenta, como Cristo pone casi diríamos en primer lugar el bien de ellos, de modo que si ellos se están haciendo daño, entonces es ahí donde Cristo ora por ellos y le pide al Padre Celestial, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el amor cristiano, el que busca de manera consistente cuál es el bien que se le puede hacer a esta persona. Y eso es lo que une los dos evangelios, el de ayer y el de hoy. Ayer el evangelio nos decía, tienes que intervenir, tienes que corregir a tu hermano, porque eso es construir un bien en él. El evangelio de hoy nos dice, tienes que estar dispuesto siempre a perdonar, porque esa es la manera de buscar un bien para ese hermano que seguramente ha hecho muchas cosas mal, se ha equivocado muchas veces, pero que también quiere corregirse. Entonces en ambos casos de lo que se trata es de buscar el bien de las otras personas, buscar el bien de nuestro prójimo. Ah, yo sé que cuando hablamos de esta manera, cuando presentamos con esta claridad el amor cristiano, muchos de nosotros sentimos, eso está más allá de mis fuerzas, eso está mucho más allá de lo que yo puedo. Tienes toda la razón, está mucho más allá de lo que tú puedes, está mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros puede. Por supuesto que está mucho más allá. Y por eso precisamente sabemos que solo desde una experiencia profunda del perdón, es decir, solo desde la experiencia profunda de haber sido perdonados, vamos a tener la capacidad también de perdonar a otros. Solo desde la experiencia profunda, como dice la primera carta de Juan, de haber sido amados primero, solo desde ahí tendremos también la capacidad de dar amor a nuestros hermanos. Conclusión, es el amor el que determina cuándo corregir y cuándo perdonar. Segundo punto, quien tiene una experiencia profunda de amor es capaz de amar. Y tercer punto, no vamos a diluir, no vamos a bajar el estándar, no vamos a vender barato el evangelio. El amor cristiano tiene su tamaño, tiene su grandeza, tiene su belleza y solamente ahí, solamente en esa hermosura, solamente en esa belleza, podemos encontrar a Dios como verdadero Dios, como ese al que le apostamos nuestra vida, ese en el que confiamos en toda circunstancia. Gracias.